Durante la primera sesión ordinaria del Cabildo del año 2020 del Ayuntamiento del Puerto de Salinas Cruz, Oaxaca, un grupo de regidores fueron enfáticos al exigir al presidente municipal Juan Carlos Ateca Saltamirano la rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2019, que en reiteradas ocasiones han solicitado y no han sido entregadas. Ahí dice que en cada sesión ordinaria del Cabildo de la Uniforme del Estado que guarda la Administración Pública Municipal, y es inerente en este punto. Vamos a solicitar a reiteradas que se cumplan con la ley. El cuerpo del inicio decide, ciudadano. No, es que tenemos que regirlos conforme a la Ley Orgánica Municipal, de manera reiterada que está violando. Si usted está planteando directamente, posteriormente le podemos someter a votación, si puede hacer uso de la palabra. No, eso no es caso, no se puede someter a votación, no se puede someter a votación, si no puede sonar la palabra. Ahora tenemos el derecho de hacer uso de la palabra, para eso es... Quedarnos con respeto, por favor. Por favor, ciudadano Rosentón, no va a aceptar la mesa, no estás en la cooperativa. Ni siquiera estar aquí, si estás sujeto a la Ley Orgánica Municipal. No, el hecho de estar en la ley, para que se respete. Si él cumplirá con la Ley Orgánica Municipal, donde se obliga a rendir cuentas mes con mes, entró tanto, salió tanto, nos quedó tanto, así de simple es la situación. Más sin embargo, señor presidente, ha sido reiterativo en no tratar de rendir cuentas al Cabildo, y de esa manera rendirle cuentas al pueblo de Salna Cruz. Él se escuda que nosotros tenemos que ir a buscar a otras instancias, a ver cuánto entró y cuánto se gastó, cuando él tiene la obligación de rendir cuentas, tanto al Cabildo como al municipio, y por ley se tiene que obligar a esto. Así de simple es la situación, esto es una situación como en casa, cuánto ganaste, cuánto se gastó, nos quedó tanto, en qué más podemos invertirlo. El grupo de regidores opositores indicaron que no serán partícipes de los abusos o violaciones a la ley en la poca transparencia del manejo de los recursos públicos, faltas que se han cometido en el primer año del mandato. Si no hay rendición de cuentas, no le podemos dar ese cheque en blanco, que significa autorizarle para este ejercicio fiscal nuevamente el uso de los recursos, sin que diga en qué lo está usando, cómo lo está usando, y si están debidamente soportados cada una de esas erogaciones. Estas no son las únicas violaciones a la ley orgánica municipal que se han cometido, los regidores han señalado de manera constante las omisiones a las amonestaciones emitidas por el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca a Ateca Saltamirano, por no entregar la información solicitada para analizar los puntos a través de las sesiones de Cabildo, infringiendo de manera constante las sentencias de los órganos reguladores. Los jueces del tribunal, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en reiteradas ocasiones, le ha ordenado al presidente municipal, a través de varios JDC, que debe incluir dentro de la convocatoria de las sesiones de Cabildo, toda la información necesaria para que nosotros podamos analizar y tener un buen desempeño dentro de las sesiones de Cabildo. Esto, como siempre, hace caso omiso, no obedece a las instancias estatales, no obedece ninguna ley el presidente municipal y, como siempre, se sigue burlando de nosotros para hacernos quedar mal ante la sociedad, según él, pero pues la sociedad no la puedes engañar. A los ciudadanos saben cuál ha sido nuestro trabajo, nuestro esfuerzo durante el año 2019, que no es más que sea la rendición de cuentas, que sea transparente, que sea claro, y en ningún momento jamás hemos nosotros solicitado al presidente municipal, Juan Carlos Ateca Saltamirano, algún recurso para votar a favor de alguna propuesta de él. Con respecto a la determinación de clausurar a empresas que dotan de fuente de empleo y derrama económica en el puerto, los concejales califican de ocurrente al gobierno morenista que encabeza Ateca Saltamirano y reprueban la intención de censurar el derecho a la información a través del trabajo que realizan los medios de comunicación. Nos desconocemos de la manera en que fueron clausuradas las oficinas, pero vamos a hacer todo lo posible también por ver y apoyar que no se sigan cometiendo atropellos con ninguna empresa. Meganoticias, Noen, Holasco.